Hola mi gente, Víctor Nilo en el Gurú con ustedes y vamos al bloque de los resultados. Sí señor, tengo aquí este destello de luz, este aura, pero estamos directo y en vivo temprano para llevarles a ustedes lo que pasó en la cartelera del día de ayer, 13 de septiembre, martes 13, uff, a lo que son, a lo que son, que supersticiosos que se dice, bueno, ya lo que le gusta, hamburgia, también cucaraca, caramusa, fundillo pelado, siempre tan guillado, magalino, dar sin reír, un pelliquito y mandarse a uno. Bien señores, Víctor Nilo en el Gurú con ustedes, vamos a llevarles los resultados deportivos de los, de los ítems más interesantes del mundo del deporte profesional, especialmente las lías que se juegan en los Estados Unidos, decir que, vamos gracias, vamos gracias a nuestra gente, el producto limpio, el producto grasa, que está en el 809 930 1111, también, no, eso está, es un blooper, ya, hay, se dañó ahí porque así dura demasiado tiempo pensando y sobando a la nariz, así que, para atrás, camarógrafo, ok, vamos de nuevo.